Aquí hace mucho frío hoy, ¿eh? Aquí sí ¡Qué besito me ha dado! ¡Qué besito me ha dado! Aquí calentito, claro Que fuera hace frío A ver, Robin Mira, anda A dormir un poquito, Robin, venga El pompón más bonito Ahí, el pomponcito Amiguito Román ha venido antes ¿Eh? ¿Dónde habéis estado loco? Porque vaya día Está lloviendo Está lloviendo mucho Qué cansadito ¿Qué sueño? Quién canta por ahí Una cotorrilla Ahí en el jardín, sí ¿Qué quiere ver lo que hace? Bueno, pasamos, ¿no? Venga, a dormir ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? Bien un pollito que se duerme que me lo pide pero bueno que mimoso estás hoy te gusta cuando he parado me ha picado en el dedo como los perrillos que hace frío fuera está lloviendo y todo y es que venido dos días se está haciendo ahora y y y y y y y y Claro es que Si no habrá algún día que Bruno no esté aquí Ay, ahí muerde, muerde A paca, a paca Es que le molestaba esa mano Ya le he entendido ¿Quieres que te haga lo de antes? Lo del peluchete en plan Ay, mi chocote Ay, el peluchete Ay, 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 ay Claro, es que esto Se dejan hacer otros pájaros Y tú no te estabas dejando Ay, qué masajito, eh Para aliviar las tensiones Que imagínate Han sido unas semanas De mucho estrés Qué bien se está, eh Qué joven, no Qué joven, no Qué joven, no No Qué joven Yo Yo Yo